Siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, comerciantes que tienen sus locales en las calles Ayacucho y Chimborazo, ya no contestan llamadas telefónicas de desconocido. Tiene miedo, ¿no? Miedo, cómo no, ¿verdad? Justo en el momento que entrevistábamos a este comerciante, empezó a recibir llamadas. Yo creo que está que me llama, o sea, estamos terribles. Ahorita tengo dos llamadas que tengo que no me hablaron, ¿verdad? Y la verdad, no lo sé. Mira, esos dos números me llamaron, ¿verdad? La mañana de este jueves, en la bahía de Guayaquil, se concentraron miembros de la Policía Nacional, tomaron contacto con propietarios de locales, quienes siguen proporcionando datos de quiénes son los sujetos que llegan hasta este punto a intimidarlos. La finalidad de minimizar y recibir información de bandas, extorsionadores, para pasar la información a las unidades de inteligencia. O sea, la policía va a estar presente aquí para evitar que cualquiera de estos sujetos que se dedican a querer extorsionar a los comerciantes... ...semanas atrás en la perimetral, con un letrero que decía 50 mil dólares. Sus compañeros se han activado. Ahora están más unidos, denunciando a tiempo cualquier tipo de amenaza. Tenemos puntos específicos donde más está la... se brota un poco más la delincuencia. Y el día de ayer tuvimos por ahí la presencia de un delincuente y fue inmediato la acusación de la policía y lo atraparon. Los gendarmes están desplegados desde la calle Colón hasta la calle Huancavilca, controlando 15 cuadras de la bahía de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!